A ver, ahí van a estar, afuera Ay gente, que feliz me siento Después de 22 años Tengo a mi país natal, El Salvador Por eso me siento muy, muy, muy contenta Ya me dolió el estómago Allá está Por allá, es que no se debemos ir a la vuelta I love you Chulada Oh, el calor, si es bueno Yo con suéter vengo Gracias ¿Dónde están? Ay, mi papi chulo, mira Ay, papá Hola, tía Ay, no sé Ay, poñaba Venga, ale Ale, ale, no meter el olio Hola, papi Hola Bienvenido Hola, papi Gracias, gracias, gracias Ay, mi colocho Gracias, gracias Ay, mi hermano Tiene mi teléfono Ay, mi hermano ¿Cuánto tiempo después? 22 años 22 años Sí, 22 años Y como que fue hierba Cabal Nada en envejecido Igual Igualito Vale, gracias a Dios Ya está aquí Ya llegó Ya llegamos Aquí estamos todos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y mi chulo Venga, pa' aquí Venieron mi papá chulo Y Andresito Vamos 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 Si querés Vamos Hola, mami Gracias Gracias, gracias, gracias